Ustedes hacen magia en auto, ¿no? ¿Se puede decir? Puede ser. ¿Cuánto fue lo máximo que corriste, chavo? En el, ¿qué se le dice? Tacómetro, eh... Velocímetro. ¿Ah? Velocímetro. ¿De dónde me saqué tacómetro? ¿De taco? En el que marca las revoluciones. ¿En la moto o en cualquiera? En cualquiera. O sea que en el auto también hay tacómetro. Exactamente. No estoy tan mal, no estoy tan... ¿Vos cuánto fue lo máximo? Marquito. Es que uno no va fiándose en la velocidad, pero... 200i, un poco por ahí. 200i. En tu caso... En la integración del oriente... ¿Cuánto fue tu...? 236 marcó el GPS. ¡Qué bárbaro! ¿Y? ¿Asustó? ¿A tu tate? No, oye... Pero... Bueno, ahora no va a haber velocidad, pero puede que se asusten porque hace cosas impresionantes. Señoras y señores, en este programa tenemos magia con ustedes, el ilusionista Oscar Santoro. ¡Muy bien! ¡Cuidado los iPhones! ¡Cuidado los iPhones! ¿Cómo están? Vamos a hacer desaparecer unos autos. No, 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 mentira. Traje acá... Me encantó esta. Traje acá algo muy interesante que por favor vení para acá. Vengan para acá. Y pueden examinarlo, es un shot glass. ¿Un qué? Es un vaso de shot. Ah, bueno, el shot glass. Ok. Y es transparente, puedes mostrárselo a todos en casa. Es un vaso. Y también tenemos acá un mazo de cartas. No, no, no. Sigan, por favor. Aquí tenés un marcador, por favor, abrilo. Y quiero que me des tu firma. Aprovechó. En esta carta. Ah, está aprovechando. El fanático hace mucho tiempo, ya saben. Lo que va a valer esa carta de aquí un par de años. Es su firma. Es imposible que yo replique esto, ¿correcto? Sí. Vamos a agarrar el 5, presten atención. Y yo lo voy a doblar así, de esta manera. Y lo voy a colocar acá adentro. Quiero que coloques tu mano plana. Así. La otra encima, como un sándwich. No te moda. Ok. Listo. Voy a agarrar la siguiente carta, que en este caso es la J de diamantes. Yo le voy a colocar mis iniciales. Aquí. La O y la S. La O y la S. O S. Ok. Y voy a hacer más o menos lo mismo, ¿ok? Voy a agarrar la carta. Vamos a doblarla así, de esta manera. ¿Ok? ¿Dónde lo vas a poner? Y vamos a intentar hacer una teletransportación. Presta mucha atención. A la de 3, 2, 1. Ahora yo tengo tu carta. Por favor, fíjate lo que hay. Fíjate lo que hay adentro. ¡No! ¡Qué bárbaro! ¡Esa no la viste, no, Happy! Vamos a hacer esto. ¿Te toca? Quiero que, por favor, toques una carta cualquiera. Toca una carta cualquiera. Esa. Y sacala y mostrásela a todo el público. Yo me voy a volcar. Voy a tapar mis ojos. Está tapando los ojos el mago. Ahí la tienen, ¿no? En casita. Ahí la tienen también en casita. Perfecto. Ok. Y vamos a colocarla acá en el medio. Vamos a intentar cambiar el color de una carta en todo el mazo. ¿Cómo? Vamos a intentar cambiar el color de una carta en todo el mazo. Mira. ¿Por qué lo ves de color? Negro. ¿Correcto? Negro. Vamos a ver. Ahora, una carta cambia de color. Una y una solamente. ¡Eso es rojo! Voy a comprometerme a esto y te voy a pedir tu firma. Esperemos que sea tu carta. Te está aprovechando para mirar. ¿Sabes cuánto vale la firma de una carta de Happy también, no? Imagínate, 20 años de carrera, ¿no? Ahí está. Ahora estoy pensando que si Happy pone solo sus iniciales, él siempre firma como HP. Sí. Qué buena firma. Qué buena firma. Quiero que digas tu carta en voz alta. Happy para... Decir tu carta en voz alta. 10 de trébol. 10 de trébol. 10 de trébol. ¡Muy bueno! La única carta que cambió de color. ¿Ok? Vamos a guardarle esta carta. Vamos a guardarla acá. En la copita. En la copita. Esa no la dio a venir, Marco. Vamos a hacerlo con vos esta vez, ¿ok? Voy a hacer así. Y vamos a hacer exactamente el mismo truco. Lo vamos a repetir, pero con vos, ¿ok? Ya. Decir la palabra para cuando quieras. Para. ¿Ok? Ahí. Acuérdate de esta carta. Acuérdense de esta carta. No la mire usted. Yo no la voy a mirar. No la está mirando. ¿No la está mirando? El público en gazeta ya la tiene. Perfecto. Ok. Ahí está. Y vamos a hacer que una carta cambie de color. Esperemos que resulte. A veces no resulta. Yo no sé qué va a hacer el mago. Una carta. Cambia. No, creo que. A ver. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Están fallando. Una carta cambia. ¿No ves una carta roja? No. 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 Vamos a tener que. ¿Qué pasa cuando los magos se equivocan? Tienen que recurrir a ciertas técnicas como esta. Presten mucha atención. Está timbando. Ahora sí. Una carta cambia de color. Quiero que por favor saqués la carta que está ahí. Happy no lo puede creer. Mirá. Esta es la gran final. Así que pongan música. Másica de intensidad. Qué gracia. Qué desgraciado. Y bárbaro. Señoras y señores. Oscar Santana. El ilusionista que nos visita siempre. Te digo que puede aparecer un tramo también. Te hace salir de este tramo. Hacia la meta. Que nos haga aparecer dos autos para el mundial. Deberíamos comenzar a hacer truco con autos. Yo creo. Hay que hacer truco con autos. Me voy a llamar para hacer la presión de autos. Llévenlo de escopiloto. ¿Sabes cómo? Ahí está. ¿No? ¿De esa iría de escopiloto? Obvio, obvio que sí. Te dedico una... Lo vamos a hacer desaparecer nosotros a él. No, 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 no. ¡Gracias!